Y Cuba regresa a su horario normal. A la una de la madrugada de este domingo, Thalía, pues los relojes deberán atrasarse una hora. Dormiremos una hora más este domingo. Efectivamente. Y tener en cuenta que la aplicación de esa medida ocurre en momentos en que el país se enfrenta una contingencia eléctrica. Y por ello, la Oficina Nacional para el Control al Uso Racional de la Energía convoca a la población y también a las entidades de la economía al ahorro. El horario normal modificará instantes de mayores demandas. Las temperaturas propias de estos meses tendrán una incidencia en el pico nocturno. El horario de invierno está precisamente caracterizado porque bajan las temperaturas. Pero sabemos que en el corrimiento y el tema climático que existe, hoy no sucede tácticamente así, por lo menos hasta diciembre y enero. Eso quiere decir que el efecto positivo del frío, porque nos va a evitar el uso de la climatización principalmente, no lo vamos a tener todo el tiempo. Hoy el pico de demanda está sucediendo 7 y media, 7 y 50. Con el cambio de hora empezaría a suceder 6 y 30 y empezaría a recuperarse hasta las 8. En la capital va a depender mucho de la temperatura. Expertos enfatizan en que el regreso del país a su horario normal ocurre en medio de la contingencia eléctrica que enfrenta el sistema por déficit en capacidades de generación. Se impone, como argumentan directivos, de un uso racional de la energía y además de eficiencia energética. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.